¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues sin más demoras vamos a ir al lío Y es que esta semana, pues es la primera semana de nominaciones y tal Y como expliqué en el primer vídeo, en el vídeo anterior Pues de todas las pruebas que se fueron haciendo a lo largo de la semana Que supongo que si habéis estado pendientes, pues lo habréis visto Ya os digo, tenéis el canal de TopGamer al oficial y en la descripción Por si queréis seguir a partir de ahora el tema Pero bueno, se han estado haciendo una serie de pruebas En las cuales han jugado a Clash Royale, han jugado a Fortnite y han jugado a Gran Turismo Y entre ellas se han sacado unas puntuaciones Y además han tenido, cosa que no sabíamos Que no sabía exactamente cómo funcionaba hasta ayer Han tenido unas valoraciones populares Que las valoraciones populares la han hecho ellos mismos O sea, ellos mismos han repartido creo que ha sido 10 puntos Entre todos los participantes que había, ¿no? Pues han repartido cada uno 10 puntos entre los demás compañeros Para salvarlo, o sea, para que continuaran en la academia Y bueno, pues ha sido la sorpresa, sí La cosa que no nos quedó muy claro no la semana pasada Porque decían el tema de popularidad Y no sabíamos cómo iba a funcionar Pues ya digo, la popularidad ha sido eso Cada uno ha votado, ha dado 10 puntos A los demás compañeros Para que se salvaran Así que pues ya os digo Esos han sido los cuatro factores En los cuales ha influenciado para saber las puntuaciones De los jugadores Con los totales de las puntuaciones Han quedado los siguientes puestos El primer puesto, el equipo de Rubius O sea, el equipo de Rubius no ha tenido nominado esta semana Para perder ninguno de los participantes El segundo nominado ha sido el equipo de Willy Del cual se ha nominado a una persona Esa persona ha sido, a ver que la tengo aquí A Chucha Chuca Chucha, le digo Chucha Me he quedado un poco bien Digo, no, no era así, era Chuca Chuca ha sido la nominada del equipo de Willy Por quedar en segunda posición Pues ya digo, una de las últimas personas La que menos puntos tenía era Chuca Y ella fue una de las nominadas A la posible expulsión De esta semana Y en tercer puesto Obviamente el único que queda El equipo de Grefg Del cual ha habido dos nominadas Posibles expulsadas En el día de ayer, ¿no? Que han sido Aria y Only Bueno, yo supongo que tenéis por aquí los nombres No me lo apunta el nombre completo Pero vamos, supongo que vosotros lo tenéis aquí en pantalla Y pues ya os digo Estas son las tres nominadas que hubo O sea, de las que peores puntuaciones tuvieron De lo que viene siendo el ranking de los jugadores Son las tres nominadas De las cuales Pues eso De ellas se iba a expulsar a una de ellas Realmente se expulsaba Y se cambiaba Estas tres primeras semanas Van a ser cambiados por las tres personas de reserva Supongo, habré puesto aquí una imagen de las tres reservas Si la he encontrado Pues ya digo Había tres personas de reserva Y las tres primeras semanas Se va a ir una de los participantes Y entra uno de los de reserva Muy bien Pues para salvarlos Podríamos votar Podréis votar vosotros también El próximo fin de semana El próximo domingo por la noche Hora española a las nueve y media A partir de las nueve y media Creo que empiezan las votaciones A lo mejor empiezan un poco antes No estoy muy seguro Realmente ya digo No lo aclaran mucho Se nota que el concurso es muy nuevo Y no están las cosas muy muy detalladas Supongo que también se detallará mucho más En los online En los directos y tal Pero claro Yo los fines de semana No estoy muy conectado aquí a A la ordenadora Entonces pues ya digo Por eso es por lo que no estoy Lo tengo muy bien claro Pero ya digo Lo que sé seguro Es que eso A partir de las nueve y media Que es cuando empieza la gala Se puede votar Hasta que el presentador Dice Dice que ya no se puede votar más Y básicamente es Meterte tanto en el Directo de Youtube Como en el directo de Twitch Y desde ahí se puede votar En Twitch era Exclamación Y el nombre Y en Youtube Era el Barraboto Sí Barraboto creo que era O barrabota Barraboto si os metéis Sale un montón Y el nombre de la persona A la que queréis que se salve Ya digo De ahí se sacaron Unos porcentajes En los cuales Se obtuvieron Un 55% De salvarse Only one Only Y ya digo Fue la primera que se salvó Después Con un 31% Se salvó Chuka Y por desgracia O por gracia O como sea Pues la verdad Que fue una votación popular Con un 14% Se eliminó Aria Aria Del equipo De De Grefg Fue eliminada Y bueno pues nada Después de Que De que Aria Abandonara Ha entrado Alba Alba una muchacha Ha entrado En sustitución A Aria Y pues nada Ella ha entrado Al tema de los equipos No entra En puesto de ella Y se queda en el equipo De Grefg Sino que ahora Lo que hacen Es rehacer Los equipos Tiene su punto de gracia La verdad es que a mi me hubiera gustado más Que hubieran mantenido los equipos Pero tiene punto de gracia Como lo hacen Tiene punto de gracia Porque por ejemplo El equipo del rubio Que fue el que El que más puntos consiguió en total Podía bloquear A dos participantes O sea Podría hacer que Dos de sus participantes No pudieran ser robados O sea Se quedaran sí o sí En su equipo Y los otros dos equipos O sea El de Willy Y el de Grefg Podrían bloquear Podrían bloquear Jolín Como se me traba Uno cada uno Entonces Ya digo El tema Voy a decir directamente Por equipos Vamos a hacer primero El equipo de Rubius Rubius Ha bloqueado A Cepos Y a Skibler Esos dos concursantes Y así o sí Pertenecen al equipo De Rubius No se los podían quitar De Rubius Ha mantenido De su equipo Ha mantenido A X-Men Que la verdad Que era uno de mis favoritos X-Men Y Donde estaba el otro Y Stark X-Men y Stark Teníamos lo dicho En el equipo En el vídeo anterior Pero bueno X-Men y Stark Son mis favoritos Son los dos Que yo me voy a quedar Pues ya digo Son X-Men Lo hablo Se lo quedó O sea Cuando le tocó elegir Lo volvió a elegir Estaba en su equipo Rubius Y se quedó Y además Se quedó también Con Xilxil Que era otro Otra Xilxil La verdad Es que no sé No sé si es chico o chica Ahora mismo no me acuerdo Ya digo Son muchas personas Pero bueno Vosotros lo tenéis en pantalla También se lo quedó A la hora de elegir Nombres Pues se lo volvió a quedar Esos son El equipo Los cuatro Que tenía el equipo Que se los quedó De los que ya tenía El Rubius En su equipo Anterior Y además A eso Rubius robó Que realmente No fue así Porque fueron Haciendo los rotatorios A la hora de elegir Elegió primero Willy Luego eligió Grefg Luego eligió Rubius Luego Willy Luego Grefg Luego Rubius Realmente No fueron ellos Fueron los Los acompañantes Mangel y los otros dos Que no sé Se me olvidan los nombres Porque no los conozco muy bien Y bueno Rubius y Willy Y Grefg Estaban ahí Pero en plan videollamada Y ya digo Pues Rubius Aparte de Sus cuatro participantes Que tenía Del concurso De la prueba anterior Se quedó con Bruce De Willy Lo robó Al imitador De Bruce Wayne Y también se quedó Con Chuka Chuka La muchacha Que yo voté Para salvar Pues se la quedó Se la quedó Rubius La verdad es que Me hizo mucha gracia El equipo de Rubius Me está gustando Ya digo Tiene a Chuka Que ahora mismo Se supone que es Una de las más flojas Entonces Se supone que compensa Un poco Ya que el equipo De Rubius Esta semana Ha sido el más fuerte Pues está bien Luego Tenemos a Willy Willy A la hora de bloquear Bloqueó a Stark Que ya os digo Es otro de Otro de mis favoritos Tanto Tanto como he dicho Como X-Men Como Stark Son mis dos favoritos Del concurso Por ahora Y ya os digo Willy lo bloqueó Además De su equipo Se quedó Con Paul Tokosa Y con Olive Grip Son Los tres concursantes Del equipo de Willy Que se mantienen De la semana De la semana Pasada A esta semana El equipo Se queda tal cual está Además Willy Ha robado A Eka Del equipo De Rubius Ha robado A Zoom Del equipo De Gref Y también Ha robado A Ruby Del equipo De Rubius También O sea Se ha llevado A dos de los Participantes Del equipo De Rubius La verdad Es que el equipo De Willy Es el que Creo que es el Que más ha cambiado Es el que Ha hecho ahí Un poquillo más De barajuste Pero bueno Está bien La verdad Es que se ha quedado Un equipo Un poco raro La verdad Es que este equipo Ya me digo Tiene Tiene a Stark Me mola Pero es un Un equipo Un poco raro Para mi gusto Pero bueno Ya digo Está bien Mola Mola el hecho De que se hayan Cambiado Además Ya digo Está muy chulo Si podéis ver la gala De verdad Que os lo recomiendo Que veáis la gala Si sois de Sudamérica No podéis ver la gala Pues lo siento Ya estoy aquí yo Para deciros Lo que viene pasando ¿No? Y pues Ya digo El equipo De Gref Gref bloqueo A Trenfix Supongo que tenéis El nombre en la pantalla Ya digo No soy muy Muy eso Aparte que tengo Una letra un poco rara Cuando escribo rápido Y de su equipo La verdad es que Se quedó bastante Se quedó Con Tony Cortez Se quedó Con Con Perry Y también se quedó Con Only O sea Con Only One O sea Se quedó también Con Con cuatro De su equipo Igual que Rubio La verdad es que Ellos no jugaron mucho Al tema de robar Si robó también A Pepe Lu De equipo de Willy La verdad es que El cambio más inesperado Pepe Lu Ha sido una persona Muy carismática Durante la primera semana Ha estado ahí Apoyando Ha estado Haciendo mucho El trajín Así en plan De hermano Estaba ahí con todo Era una persona Así una persona Muy carismática Durante la primera semana Digo Si te ponías A ver los directos De enseguida Te quedabas con su nombre Porque es que Se hablaba mucho de ese Estaba mucho pendiente Era una Ya digo Es la persona entrañable Del grupillo Es el muchacho Al que nos cae bien a todos ¿No? Pues ya digo Gref se lo ha robado A Willy Yo cuando lo dijeron Fue en plan Bueno que rabia Porque me gustaba ¿No? El equipo de Gref A mí Gref en sí No me gusta Como youtuber No me gusta Gref Lo siento No me critiquéis mucho Y ya digo Que estaba bien En el equipo de Willy Yo digo Si se va el equipo de Rubio O se queda en el de Willy Pues a mí me gusta Pero se fue en el de Gref Que está Jolín Es como ya digo Me gusta Pepelu El carácter que tiene Y tal No lo voy a meter Entre mis favoritos Porque no lo elegí La primera semana Que es la idea Que yo llevaba Pero ya digo Pepelu me mola Y se lo llevó Se lo llevó Gref Y ya está Es otra cosilla que pasa Y además Se quedó con la nueva Con Alba Alba La muchacha que entró Gref perdió A una Y metió a la nueva Está bastante bien Ya digo Esto es básicamente Lo que Lo que hemos vivido Esta semana No tiene mucho más Realmente Ya digo El concurso sigue día a día Si queréis Ver como Pasan las cosas Que es lo que pasa Pues tenéis El canal 24 horas Además En el canal de Top Gamers De Youtube Siguen subiéndose vídeos Con los resúmenes Con las cosas que Se pasan importantes Cuando hay alguna visita Tal Por ejemplo La semana pasada Estuvo el que hace la voz De Batman Y bueno De Batman De Leonard Tiene un montón de voces Incluso la voz que vende La turn en Carrefour Del anuncio También la hace El mismo hombre Pues ya digo Estuvo ese hombre De visita Bueno de visita Con visita virtual Con la webcam Y ya digo Hay un montón de cosas Así que pasan Está súper entretenido Los directos A las 24 horas Está bastante bien Yo cada vez que tengo Un ratico libre O cuando me pongo a jugar Al Minecraft O me pongo a hacer cualquier cosa Que no requiera Mucha concentración Me lo pongo de fondo En el oído Y cuando veo algo interesante Escucho algo interesante Pues me pongo a verlo Y ya digo Os lo recomiendo Que si no tenéis Una mejor que haces Os cogéis Os metéis Os ponéis Aunque sea de fondo Mientras hacéis otra cosa Y pues ya os digo Os vais a ver Un montón de sorpresas Un montón de cosas Y no me quiero entretener más Que bueno ya Por 14 minutos o así Supongo que voy a hacer Un par de cortes Pero bueno Ya os digo Súper guay Ahí tenéis los tres equipos El equipo de Willy El equipo de De Willy El equipo de Rubius El equipo de Willy El equipo de Greco Aquí los tenéis Y pues nada Espero que os mola este vídeo Que le deis apoyo Y pues nada Nos vemos El lunes que viene Con el resumen De la segunda gala Respísale Chao, chao 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 Chao